Reina Bardios fue electo para seis años. Digamos, se dieron esas circunstancias de haber invertido mucho en la presencia que le quería dar a la ciudad de Guatemala. Además, los precios del café se fueron al suelo, entonces el Estado se quedó sin recursos. Reina Bardios por decreto anuncia que no hay elecciones y él extiende su pedido por cinco años. Esta fue la gota de agua que derramó el vaso y fue el detonante de la revolución. Roque Morales acusa directamente de ser los organizadores de este levantamiento a Juan Aparicio y a Cifroso Aguilar. Estrada Cabrera odiaba a Aparicio y creo que este era el momento de su venganza final. Las órdenes que ellos recibieron fueron de que al primer disparo o solamente que se supiese que los revolucionarios estaban ya en Quetzaltenango, fuesen fusilados. Es la primera voz que defiende todos los postulados de la República y el ejercicio democrático. Gracias por ver el video.